qué tal es muy buenas y bienvenidos a este encuentro organizado por prensa ibérica con la colaboración de nomo nordis que como han podido ver al inicio pues tiene como temática la obesidad las claves para su su óptimo abordaje y como problema de salud pública de hecho es un problema de salud pública hasta el punto de haber sido denominada como pandemia del siglo 21 por la organización mundial de la salud y que afecta a cerca del 24% de la población y cuyas consecuencias tanto en la salud de los pacientes como en la sostenibilidad del sistema sanitario pues son bastante bastante notables así que mucha temática yo creo que a debatir a comentar en esta mesa que seguro va a ser de su interés consideramos otras enfermedades como crónica como a veces la dislipemia la hipertensión la diabetes pues ya era hora que no estigmaticemos a la obesidad que está condicionada por genética y por ambiente las dos cosas en interacción pero los genes hacen que ahorremos energía y la industrialización no ha permitido que podamos gastar las calorías que necesitamos porque nuestra genética es para ahorrar entonces debemos modificar nuestro estilo de vida para prevenir que es mejor prevenir que tratar las personas con obesidad el paciente que vive con obesidad puede hay pacientes que ni siquiera sabe que son enfermos entonces porque está muy bien dicho la obesidad es una enfermedad pero yo la pondría en entre comillas porque porque verdaderamente a los pacientes que viven con obesidad hoy por hoy no se nos trata como enfermos no generalizando totalmente pero queda mucho entonces partimos de que hay muchos enfermos que viven con obesidad que ni ellos mismos saben que son enfermos pues partiendo de ahí pues imagínate hay otros que aunque sí sabe que son enfermos no se les trata como enfermo entonces es muy difícil ser enfermo y no ser tratado como enfermo entonces vivir así cuesta mucho hace tres años la organización mundial contra la obesidad calculó los costos directos indirectos que pueden para varios países 8 países entre ellos españa y nos contaban que en españa para el año 2020 costes directos de la obesidad son alrededor de 28 mil millones de euros además ha hecho proyecciones a futuro para el año 2030 que nos meteremos probablemente si siguen estas tasas de obesidad como hasta ahora alrededor de 34 mil millones de euros sólo en españa entonces son costes directos pues difícilmente asumibles por un sistema sanitario público pacientes con obesidad tienen un gran impacto psicológico y social una disminución de su calidad de vida notable es verdad lo que comentan ellos viven con esa culpabilidad y ese trabajo realmente no lo estamos haciendo con los pacientes en distintos estudios sabemos que los pacientes con obesidad tienen alrededor de un 50% sintomatología depresiva ansiosa están viviendo por un montón de ciclos vitales y estresantes como un duelo la pérdida de trabajo jubilación etcétera que eso está influyendo directamente sobre sus vidas y sobre la obesidad además puede ser además es bidireccional no los ciclos vitales influyen en la obesidad y la obesidad en impacta psicológicamente sobre el paciente y creo que esto es muy importante tenerlo tenerlo en cuenta es verdad que cada vez la el sobrepeso y la obesidad van aumento también en los niños casi un 40% tienen sobrepeso y obesidad y es verdad que ellos tienen un impacto social muy importante de hecho los niños con obesidad son más hostiles más agresivos y conforme van avanzando la edad no pues ya mayores de 12 años que es la etapa de la adolescencia no tienen los mismos recursos que nosotros no las mismas habilidades sociales ni tienen la misma inteligencia emocional que un adulto y evidentemente pues no es lo mismo la etapa de la infancia la adolescencia o la adultez no infancia adolescencia pero la persona el niño que es obeso tiene muchas probabilidades de ser un adulto obeso y es verdad que toda la vida vive estigmatizado estigmatizado por la sociedad por él mismo por la familia por los amigos y luego por el sistema sanitario primero que usted es el paciente con obesidad entonces debemos reconocer como enfermedad crónica y debemos tratarlos y más que tratarlos hay que prevenir actuando desde la infancia para no tener esta pandemia del siglo 21 que es la responsable de la pandemia de la diabetes tipo 2 y la responsable del gran aumento de problemas cardiovasculares y problemas de cáncer que también se relacionan mucho con la obesidad esta pandemia como bien se está comentando en este foro hay que trabajar desde las administraciones públicas la comunidad valenciana se ha dotado de un plan de salud el quinto plan de salud 2022 2030 en que una de las líneas principales de trabajo el foco está puesto en la obesidad y sobre todo una de las sub líneas está en en consonancia con lo que ha dicho doctor morillas vamos a trabajar con la infancia vamos a trabajar con los adolescentes para evitar que estos niños estos jóvenes lleguen a adultos obesos con todas las comorbilidades que se van a asociar al respecto es que yo creo que el abordaje como en estos en estos casos ya no es tanto de intervención al trastorno sino de enseñar no de regulación emocional porque la culpabilidad es una emoción que los pacientes sienten o que todos sentimos y ya no tanto se trata de que el paciente tenga un trastorno psicológico o no sino simplemente hay que enseñar a que regule sus emociones a gestionar algunas situaciones sociales hasta aquí este encuentro organizado por prensa ibérica también con la colaboración por supuesto inestimable y agradecemos que haya estado con nosotros de novo nordix gracias claro que sí por estar ahí al otro lado esperemos que haya sido de interés y hasta la próxima nos vemos muy pronto gracias adiós